12 y 30 y no puedo dormir y es que te pienso cada instante en cuando te conocí me voy a duchar necesito salir como un lobo tras sorpresa te voy a conseguir así que así que así que el agua caliente cayendo sobre mi cierro los ojos y te pienso y me topo por ti y vuelvo y ah y vuelvo y ah 12 y 30 y no puedo dormir y es que te pienso cada instante en cuando te conocí me voy a duchar necesito salir como un lobo tras sorpresa te voy a conseguir comenzó la atracción deseos puedo sentir la fuerte reacción y vuelvo y ah cuerpo con cuerpo sudor con sudor es un flow of electricity between you and me así que ah 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 así que ah 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 electrostatic 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 Oh, 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 oh Cuerpo con cuerpo, sudor con sudor Hay sudden flow of electricity between you and me Así que oh, oh, oh Así que oh, oh, oh No, 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 no Este es mi concepto Alba Musical Electrostatic